¡Stop Battle! ¡Señores! ¡Me permiten... ¡Diriton! ¡Muches, ansiosos! ¡Stop Battle! ¡Desconecten controles! ¡Dale así igual! ¡Luego Mingo y luego Balrog, por favor! ¡Dale! ¡Ya pueden empezar! Bueno, vamos a esperar a ver cómo... ...se desenvuelven estos men's. Este es el primer juego. Bueno, esto es al fin. Winners 1. Winners round 1 de dobles. Tenemos aquí a Kitsy Ramos. Ahí están más las cruz. ¡Qué loquillo soy! ¡Ja, ja, ja! SSC, LCA, LCA y LCA. Ahora sí ya. Pues bueno, estamos en Pokémon Stadium 2. Un escenario bastante neutral, he de decirlo. Y, pues bueno, vamos a ver que ahorita no hay una ventaja para nadie en este momento. Todos están acá dando lo mejor de sí. Y, uy, este Ramos está ahí utilizando a Diddy Kong. Su personaje de main desde siempre. Pero, uy, lamentablemente, Kits pierde la primera vida. O sea, el tiempo muy... Pues aquí hay uno. No sé dónde están los demás. Acaba de perder Kits su primera vida en un porcentaje, pues realmente bajo ya. Pero, bueno, vamos a ver si logra aquí hacer algún comeback. Le hace un up vía Mingo. Pero no fue suficiente para matarlo. Excelente smash por parte de Ramos. Haciendo que ahora pierda su primera vida Balrog. Y, bueno, vamos a ver quién logra en este momento llevarse la ventaja. Vemos que esto está empatado, señores, en stocks. Pero, hay una pequeña ligera ventaja por parte del equipo azul. Pues vamos a ver si logra... Si logran aprovecharla, ¿verdad? Aquí, o si en este caso, pues bueno, vemos que Mingo ya tiene la stock. La primera stock muy, muy, muy dañada. Uy, muy bueno smash. Forward smash por parte de Kits. Pero Mingo se lo castiga con otro forward smash. Regresa Balrog. Digo, Balrog. Y le castiga muy bien el recovery a Kits. Haciendo que pierda su segunda vida. Pero Ramos ahí campeando muy bien la primera vida, ¿eh? Y, bueno, Mingo, pues con la segunda vida prácticamente nuevecita. La pequeña ventaja está prácticamente para el equipo azul. Porque Kits se encuentra en su última stock. Entonces debe de ser más cuidadoso de no perderla. Pues ambos miembros del equipo azul. Ahora conservan sus vidas. Vamos a ver si logra. Uy, posición peligrosa para Ramos. Y pierde ahí el stock, Mart. Al mismo tiempo que Ramos con esos cohetes. Y, bueno, esto está empatado. Ahora sí, está ahí, ¿ven, señores? No hay ventaja para nadie. Entonces vamos a una posición más tranquila. Se intenta andar, respirar, estudiar aire para ahí de nuevo entrar ahí a los golpetazos. Ramos ahí con un side B. Atacando muy bien. Y, bueno, aquí realmente lo que podemos ver es que Ramos es el que cuida las stocks. Kits hay por otro lado es el kill factor, ¿verdad? Uy, Mingo ahí lamentablemente no llega. Pierde su segunda vida. ¿Y Balrog? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Balrog perdió su última stock muy, muy rápido. Entonces vamos a ver si logra de alguna manera aquí recuperarse. De alguna manera va a recuperarse Mingo estos dos contra uno. Pero Mingo tiene su última vida en 50. El equipo rojo tiene tres vidas todavía. Kits ahí va fuera de él. Ahí lo regresa con la bombita. Pero Mingo de nueva cuenta buscando espacio con los proyectiles. Tratando de atacar. Pero no le pega ese obvi de Kits. Y, ay, buena reacción a la banana. Pero no logra conseguir nada Ramos. Ahí Mingo tratando de buscar daño de poco en poco. Está sobreviviendo. Ella lleva como un minuto entre estos dos. Pero, uy, peligroso forward smash por parte de Ramos. Y va Kits a buscarlo excelentemente a la fuera del stage. Y con un obvi se lleva el primer juego el equipo rojo. El equipo de Kits y Ramos. Vamos a ver cuál será el juego en el que vamos a jugar. Bueno, cuál será el stage en el que vamos a rifarnos ahorita. Parece que van a enviar el Phililaylat. Entonces ahora le corresponde al equipo azul. Ver a qué stage nos vamos. Ver a qué stage nos vamos. Parece que no hubo cambio de personajes. No, nos quedamos igual. Y, bueno, vamos de nuevo ahora otra vez a Pokémon Stadium 2. Entonces vamos a ver si logra el equipo azul aquí. De nuevo a cuenta recuperar esa ventaja. Porque en este momento tiene el equipo rojo. Y pues los vemos más agresivos a los del equipo azul. Ahí tratando de hacer aproaches más inseguros. Cosa que Ramos está aprovechando muy bien. Como pueden ver, esos castigos a la banana bastante óptimos. Ahí es muy buen obsmash por parte de Kits que castiga a Balrogh con un throw. Pero, uy, ese obsmash peligroso. Lamentablemente le quita la primera stock a su compañero. Y, bueno, vamos a ver si el equipo azul se logra recuperar de esta. Ya que Mingo en porcentaje muy bajo. Y en menos de 40 segundos pierde su primera vida. Dándole una ventaja considerable al equipo rojo. Que en este momento Kits se encuentra en porcentajes realmente peligrosos, por así decirlo. Y Ramos aún muy seguros. 44% y, bueno, ya como acaban de ver, Kits pierde su primer stock en manos de Balrogh. El cual tiene 141 de la primera vida. Entonces, en este momento podría decirse que se encuentra ahí, Ben. Pero la ventaja ahora es para el equipo rojo. Ya que Mart, o Balrogh, acaba de perder su primera vida debido a Kits. Que le castigó muy bien ahí. Ahí vemos a Mingo más agresivo jugando con los proyectiles. Ahí tratando de buscar castigos de lejos. Busca castigar el landing. Pero Ramos rápidamente va en ayuda de su compañero. Haciendo que Kits caiga sano y salvo en el escenario. Y castigadísimo. Muy bien con ese forward smash. Muy buena reacción por parte de Kits para llevarse la segunda vida de Mingo. Pero esto no se va a quedar así, dice el equipo azul. Vamos a ver si logra... Uy, ahí va Mingo peligrosamente fuera del escenario. Pero Balrogh ahí trata de buscarlo. Hacerle el jogging. Y ahora... Uy, no me di cuenta. Pero el equipo rojo pues ya perdió la primera vida por parte de Ramos. Entonces vamos a ver si el equipo azul logra hacer el comeback. Muy buena reacción por parte de Mingo. Kits pierde su segunda vida. Esto está empatado en vidas. Pero la ventaja porcentual en este momento se le está llevando el equipo rojo. Vamos a ver si logra el equipo azul mantener aquí las vidas. Para poder hacer el comeback. Pero vemos al equipo rojo pues más tranquilo. Más jugando más a la reacción al castigo como ese que le acaba de hacer Kits a Balrogh. Después de fallar ese grab. Le mete muy bien ahí el tilt. Y le quita la segunda vida pues ya en porcentajes muy elevados he de decirlo. Y bueno. Ahorita la situación está bastante pareja. Respecto a los porcentajes. Pero Ramos todavía tiene esa segunda vida bien campeadísima. Sí, lo sé. Pero ahorita vemos qué podemos hacer. Los vamos a ver. Aquí el equipo azul ya se encuentra en problemas. 106% de daño que tiene Mingo. Buena opción a Banana pero no logran aprovecharla. Ese forward smash peligroso por parte de Ramos. Le quitará el stock a Mingo. No, todavía no. Pero llega Kits con un neutraler. Otro neutraler. Y guimpeadísimo Young Link. Y esto ya es dos contra uno. Balrogh tiene que quitar tres vidas al equipo rojo para poder aquí llevarse el juego. Pero muy buen counter que no llega nada. Aún así intenta hacerle daño. Ay, yo vi que el equipo rojo no logra castigar de todo bien. Balrogh ahí haciendo, tratando de hacer juggling con los smashes. Busca fuera del escenario. Pero no logra pegarle a ninguno de los dos. Están moviendo bastante bien los del equipo rojo. Que a pesar de que ya tienen porcentajes altos. Ay, muy bien Balrogh leído. Pero en el momento en el que hace el up smash, castigado. Muy bien ahí respondiendo Kits. Y esto es 2-0 señores. Y bueno, vamos a esperar.